¿Qué es lo que más les gusta a los estudiantes? La preparación de nuestra comida. Como somos de las poquitas ciudades que sirve pescado, ¿cómo les va? Bien. ¿Lo reciben bien? ¿Se va todo el pescado? Todo el pescado lo reciben. ¿Y qué es lo que menos les gusta a los estudiantes? ¿La ensalada? Uno de chiquitos les gusta la ensalada. Hemos hecho encuestas para que la receta sea lo más cercano al gusto de los estudiantes. Sí, ya, ya, gracias a Dios, pues sí, hemos mejorado en todo, gracias a Dios. Estas son las nuevas bandejas, tenemos todo el menaje completamente nuevo, las campanas, baño de María. Esto es nuevo, aquí está todo prendido, todo ya está organizado. ¿Puedo destapar? Las comidas. Vamos a ver, el menú de hoy, por ejemplo. El menú es papitas fritas, pollo. Excelente. Arroz, arroz, pollo, la ensalada. Esta es bien rica, esta es la que me gusta a mí. Esta es la ensalada. Excelente. ¿Crees que ha mejorado todo el proceso? ¿La alimentación de los estudiantes? Señor, y los niños les han gustado todo lo que hemos preparado y todo. Que hacen lo mejor. Que todo viene y que hacemos lo mejor aquí en nuestro colegio para los niños del colegio, ¿no? Sí, yo le agradezco la oportunidad de trabajo que nos han dado, que pues con eso podemos salir adelante. Así como todas las mujeres que hoy hacen parte del PAE con mejor sabor de Colombia. Sí, el PAE de Barranca Bermeja. El PAE de Barranca Bermeja. Barranqueño. Alcaldía de Barranca Bermeja. Un gobierno de obras.